Estamos ya de vuelta de publicidad para desplazarnos a la oficina comarcal agraria aquí en Ellín, donde estuvimos hablando con Andrés Valero, responsable de ganadería, sobre la situación que atraviesa el sector ganadero en nuestra región. Bueno, pues nada Andrés, nos gustaría empezar preguntándote así a modo introductorio cuáles fueron tus inicios en el mundo de la ganadería y luego también a nivel de gestión del sector primario aquí como trabajador en la OCA. Bueno, yo estudié veterinaria en Córdoba, acabé en el año 81 y en el 83 vine de veterinario a la plaza de Socobos, Interino. Entonces, estando allí hubo unas oposiciones a la comunidad de Castilla-La Mancha, las aprobé y en el siguiente concurso que podíamos pedir traslado, yo ya me vine allí. Hace 27 años, que llevamos aquí el día 1 de septiembre, vamos a cumplir 27 años con una oficina comarcal agraria. Y durante estos 27 años, o a día de hoy en 2019, ¿en qué momento crees que se encuentra la ganadería en nuestra región, en nuestra comarca? Bueno, la verdad es que ha evolucionado mucho, ha evolucionado en un sentido y es partimos de que tenemos la misma cantidad de ovejas y la misma cantidad de cabras, prácticamente lo que tenemos es la mitad de los ganaderos. Digamos, por ejemplo, un señor se jubila y vende las ovejas, pero no las coge otro, las coge el vecino, con lo cual cada vez los rebaños son más grandes. ¿Esto por qué es? Pues debido a la rentabilidad. Estamos hablando de que hoy los costes de un pastor asalariado son 500 ovejas, prácticamente, el beneficio de 500 ovejas. Pero, ¿qué ocurre si tienes 500 ovejas y un pastor? Que el fin de semana, como le tienes que dar un día de vacaciones, te toca ser pastor a ti. ¿Con esto qué ocurre? Que nadie quiere tener ganado o tiene que tener 1.000 ovejas para que te queden otras, el beneficio de las otras 500 a ti que eres el dueño. Pero, aún así, el fin de semana te sigue tocando estar de pastor, con lo cual tienes que tener 1.500 ovejas para tener dos pastores que libre cada uno un fin de semana y tú puedas tener, aparte de la inversión que has hecho en el campo, que puedas tener el fin de semana de asueto con tu familia, porque también hay que vivir. Y ese es el motivo, principalmente, hombre, también hay otro motivo, y es que cuando hay un vecino que tiene un ganado y unos pastos, tú le compras el ganado con los pastos y tú aprovechas ese terreno también. Pero, prácticamente, podemos decir que esta influencia que ha habido de ganados o atajos grandes, en comparación con lo que había hace 27 años, pues es motivo de otra manera de entender la ganadería y otra manera de vivir, sobre todo de vivir. Muy bien, y hablamos también porque la OCA a veces el papel que desempeña es un papel un poco, aunque sea administración, pero de intermediario entre los agricultores y ganaderos, y luego las administraciones más, supongo, o sea, ¿cuál es la opinión? O sea, cuando vienen aquí los ganaderos, ellos, ¿qué os dicen? ¿qué os piden? Vale, aquí hay dos cuestiones, vamos a ver. Por un lado, tenemos, vamos a decir que son tres líneas, ¿no? Que serían, por un lado, la línea de la PAC, con lo cual los agricultores y los ganaderos hacen su documentación para cobrar esa PAC en las entidades colaboradoras, pero cuando hay algún problema, lo tienen que canalizar a través de aquí, el resolverlo, lo tienen que analizar a nivel de la oficina comarcal agraria, tanto con los técnicos agrícolas como con los veterinarios. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, somos oficinas de ventanilla única, y por otro lado, somos los que conocemos su problema, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que a la hora de movimiento pecuario, quien sabe cómo está sanitariamente ese rebaño, aparte de él, somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque su veterinario le saca sangre, manda la sangre a Talavera, pero luego los resultados le llegan a ellos y a nosotros, y nosotros somos, en un momento determinado, si le decimos si puede vender o no puede vender, o si puede comprar o no puede comprar. Con lo cual, esa sería la otra parte. Y luego, prácticamente también, el documento que necesitan los ganaderos para vender sus corderos, por ejemplo, si estamos hablando de ovino caprino, o cabritos, o porcinos, o para movimiento de caballos, o para compra de aves, tiene que pasar todo por la oficina Comarca de la Guerrera, por la sección de ganadería. Y eso es a lo que, prácticamente, cuando no estás en campaña de saneamiento, pues es el día a día de la oficina como tal. ¿Cuál es el trabajo, el día a día, digamos, que realizáis aquí en la OCA? Supongo que recibís muchas llamadas, solicitudes de agricultores, de ganaderos, sobre todo ahora en esta época de verano, que igual es más ajetreada. Hay, digamos, dos líneas. El sector agrícola, digamos, lo llevan los compañeros técnicos agrícolas, con los compañeros también administrativos que están en esa sección, y la cuestión de ganadería, que la llevamos los veterinarios, con la compañera administrativa que está también en nuestra sección. Entonces, en el día a día, por ejemplo, nosotros, prácticamente todos los días tenemos movimientos de salida de animales. En un sentido o en otro, tenemos todos los días un movimiento de salida. O bien, presencialmente, que viene el ganadero y nos pide, como por ejemplo ahora hemos tenido el caso hace cinco minutos, un ganadero que viene tres guías de corderos, que los vamos a llevar al matadero para mañana poder tener los corderos matados y el viernes poder despacharlos en el mercado, o en la tienda, o en su carnicería. Bueno, pues esto es el día a día. Pero luego también tenemos otra herramienta, que es a través del ordenador, que es el ganadero, nos pide, hay una aplicación, se llama Unidad Ganadera Virtual, y entonces aquí nos piden una guía con un destino. Nosotros, si esa guía con ese destino es viable, nosotros lo hacemos. ¿Qué no es viable? Pues le ponemos una coletilla diciendo, no puede ser, pero vamos, se rechaza y se le dice por qué no puede ser. Pero prácticamente nosotros eso es el día a día. Nosotros, entras por la mañana, lo primero que hacen, Unidad Ganadera Virtual, mirad, por ejemplo, esta mañana había 22 guías de entre el pozo, Diego el carnicero, lo otro tal. Pues ahí teníamos nosotros nuestro grupo, pues se van yendo haciendo, y es el día a día. Y luego tiene una actividad presencial por parte del ganadero en sí y por parte del ciudadano que quiere informarse de cómo están las cosas por si le interesa o no le interesa hacerse ganadero. Y en qué condiciones se puede hacer ganadero. Y bueno, un poquito por ahí van los tiros. Y esto es el día a día. ¿Y a usted le diría, a un ciudadano ahora mismo le sale rentable ser ganadero? Depende, es arriesgado. Hoy es arriesgado por una razón. Tenemos los mismos precios de corderos de hace casi 25 años. No han evolucionado los precios. El precio de la carne se ha subido, pero el precio del cordero prácticamente está estabilizado. Algunos picos muy puntuales durante el año, pero muy puntuales y muy cortos. Y aquello de que los corderos en agosto se pagaban caros y en navidad se pagaban caros, prácticamente con el comercio este global, prácticamente ha desaparecido. Entonces digamos que están estandarizados. No lo suficiente como para que el ganadero pierda dinero, pero sí lo suficiente para como que no gane más de lo que está ganando. Entonces es un poquito... Y hoy el ganadero que está ya en un estatus con una inversión hecha de muchos años, pues bien, se defiende. Pero el que quiera empezar lo va a tener difícil, porque hoy las inversiones son muy altas. Las inversiones... Y concretamente también muy específicas. Si tú quieres montar... Salvo que digas ovejas de carne, hago un vallado y las he hecho a la calle. Y ya está. Pero hoy hay que ir en otro sentido. Por ejemplo, la cabra murciano-granadina, que está muy presente en la comarca de allí, pues la verdad es que tiene unas inversiones de aprisco, de salas de ordeño, de tanques de frío... Y eso al final pues son inversiones con mucho capital no productivo, porque al final lo único que produce es la cabra, pero luego hay mucha inversión de capital no productivo que lo tiene que pagar la cabra. O la oveja de ordeño, o la vaca, en este sentido. Y al final, pues la verdad es que... Quien esté montado bien, pero empezar de cero va a ser muy costoso. O sea, como dices, una de las principales causas de estos problemas de precios en el sector, igual vienen de la globalización, ¿no? Y de las grandes inversiones, ¿no? Me comentabas de lo complicado que es ahora... Claro. ...llevar todo el proceso productivo controlado. Claro, porque, vamos a ver, partimos de una base y es que antiguamente todo valía. Hoy no. Hoy, aparte, el campo como tal, hemos planteado una estructura de que van cambiando y al final lo que ocurre es que se hacen plantaciones de almendros, plantaciones de viñas. Bueno, la viña va más controlada, pero ahora mismo el almendro se está poniendo sin control. Pero sí está ocupando un terreno que antes eran cereales y que eran pastos. Ahora prácticamente eso no... Muchas, muchas hectáreas se han ido a arbolado y ese ya no está dentro del posible consumo adiente de los animales. Claro, todo esto, ¿qué significa? Pues que al final sea más estabulación y luego tenemos otra, no llueve. Aunque nos parezca que llueve, en Ellín estamos por debajo de la media de toda España. Aquí hay un rincón, Jumilla, Cieza y Ellín que, vamos, prácticamente llueve como en Almería o menos. Y, claro, al no llover no hay pastos. Entonces, es complicado. Hoy ser ganadero es complicado. ¿Cómo de difícil es, ya que lo hablamos sobre todo, si es complicado ser ganadero, aún más complicado será ser pequeño ganadero frente a las grandes empresas, al auge de las grandes empresas en el sector? Es que el pequeño ganadero ya no le da, o sea, al pequeño ganadero tiene que emplearse todos los días en el ganado y ya no le da para vivir. Entonces, no es que sea complicado, es que es imposible. Es un poquito el primer análisis que hacíamos de por qué han evolucionado a los rebaños más grandes. Entonces, hoy mínimo 1.000, 1.500 ovejas o no hay rentabilidad. No hay rentabilidad cuando estamos acostumbrados a que llegue el fin de semana y podés salir con la familia a tomar un café o a tomar una cerveza o tienes una boda o tienes un evento o tienes las fiestas o una cosa así. Entonces, el pequeño ganadero ahora mismo lo tiene muy mal. Luego también hablamos de eso, de que el pequeño ganadero muchas veces está asociado a la ganadería extensiva, mientras las grandes empresas están asociadas a la ganadería intensiva, que explota más el medio. O sea, ¿cuáles son las principales diferencias entre los dos procesos de producción, los dos tipos de ganadería? Es que para mí, vamos a ver, tendríamos que marcar unos márgenes, es decir, hasta dónde se es pequeño ganadero. Porque con una rentabilidad inferior a 500 ovejas prácticamente no tienes viabilidad con ovejas. Entonces, tenemos que ir de ahí por encima. Entonces, los grandes ganaderos, si en el sector ovino y caprino fuese muy rentable para las grandes empresas, no quedaría ninguno con menos de 3.000. Pero no ese es el caso. Aquí en la cabra de leche estamos hablando de 400, 400, 500, que en ovejas es inviable, pero en cabra sí porque todos los días produce. Lleva más consumo, lleva más gasto, lleva más pienso, lleva más vacunas, lleva más tratamiento de Mamity, lleva más Galacia, lleva... Los animales son como los coches. Si no hace kilómetros no se rompe. Pues si no produce no se rompe. Entonces es un poquito la dinámica. Pero si fuera grande, 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 la rentabilidad la tendrían las grandes empresas. Luego, hablando de todo esto, tenía por aquí un par de noticias de ElPublico.es en la que los titulares dicen, por ejemplo, vecinos de pueblos de media España denuncian ante la Unión Europea los daños de la ganadería industrial. En España ya se produce más del triple de carne de la que se consume. ¿Supone la ganadería industrial una amenaza para el medio ambiente y nuestro ecosistema? Bueno, aquí sí voy a dar mi opinión particular en un sentido. Estamos hablando de España, luego ya no es la comarca de allí, aunque sí pertenecemos a España. Claro, pero... Entonces plantearíamos lo siguiente. La ganadería industrial como ganadería industrial prácticamente solamente existe en el ganado porcino. Porque vamos a hablar de conejos, el impacto del conejo prácticamente es invisible, el impacto del vacuno de leche, pues se ve, pero casi tampoco. Entonces aquí el único impacto de ganadería industrial que podemos ver es el porcino. Pero claro, a ver, hace poco había otra noticia de la ONU pidiendo que se redujera el consumo de carne. Por ella te iba a preguntar. Vale, pero ahora nos vamos a plantear. Madrid no produce carne y tiene una contaminación impresionante. Bueno, claro. Asturias produce carne y no tiene contaminación. ¿A quién le decimos qué recorte? Sí, lo que pasa es que claro, en Madrid supongo que también al ser un núcleo urbano también está más expuesto a contaminación que no aquí en zonas rurales, donde hay más naturaleza, ríos. Pero es que es donde está la ganadería industrial. O sea, la ganadería industrial no está en la carrera de San Jerónimo. La ganadería industrial está donde tiene que estar, que es mínimo dos kilómetros según el reglamento del 324 de explotaciones porcinas, que es un real decreto. Está a dos kilómetros de cualquier población. Y eso es lo que se está cumpliendo. Nosotros aquí prácticamente sí, tenemos una de las más grandes de España. Ya, tarifándome a la comarca de Jiménez. Pero ahí había una finca que apenas producía, porque aquí no llueve, y ahora con los purines se cultiva y se recogen cosechas. Los abonos orgánicos, como son en este caso los purines, existen y pueden contaminar. Pero los abonos inorgánicos, como son los nitratos de minerales, también contaminan. En Villarrobledo y en zonas de Albacete concretas, están con altas tasas de nitratos y no tienen ganadería industrial. O sea, también tenemos que ver cada uno quién tiene su parte y cómo tiene su parte. Decían por aquí, ya que hablabas de que el principal ganado sería el porcino, el cerdo, en España ya hay más cerdos que personas. Esos 50 millones de cerdos, que en teoría luego también lo que tú dices, contaminación, pero también requieren una demanda de agua, unos 15 litros diarios, que a la larga supone el consumo urbano de tres ciudades como Sevilla, Zaragoza y Alicante. ¿Es asumible en esta época de sequía igual? Porque España, claro, está produciendo para exportar para otros países, no para lo que consumimos, para exportar para el China y tal. ¿Está España asumiendo una producción de carne mayor de la que puede? ¿Cuando vendemos y exportamos, cobramos? Hombre, supongo. Es que esa es la pregunta. O sea, yo produzco. ¿Pero merece la pena la ganancia económica con el coste medioambiental que ellos suponen? Bueno, pues un poquito yo te haría la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Carreteras, autovías o carreteras de montaña con mil curvas? Si no queremos romper el paisaje, no podemos hacer autovías. Porque hacer tortillas sin cascar huevos es imposible. Está claro, pero bueno. Vamos a ver, cuando hay una legislación y se cumple, nadie debe de tener ningún problema en ese sentido. Otra cosa es que no se cumpla. Pero cuando hay una legislación y esa legislación se cumple a rajatabla, pues mire usted, esto es lo que hay. Si no estoy de acuerdo, pues que cambie la ley. Es que esa es una de las cosas por las que te quería preguntar. Por aquí también tengo el sector que se ha hecho competitivo en España, el sector ganadero. Se ha favorecido una concentración que no contabiliza los costes medioambientales, como sí hacen otros países europeos. Lo que puede llegar a suponer una competencia desleal respecto a los demás países de la Unión. O sea, que sí tiene razón en el sentido de que no es nadie leal, pero otros países europeos sí ponen más trabas a estos países. Mira, nosotros prácticamente en la comarca de Jim tenemos un índice de evapotranspiración, pero sobre todo de evaporación, de menos un metro, menos un metro de altura. Te explico, si yo pongo un metro, una balsa con un metro cúbico de agua, a mí al cabo del año, entre lo que yo vi lo que se me apora, se me queda a cero. ¿Vale? Con lo cual, yo prácticamente en la comarca de Jim, si tengo terreno suficiente para esparcir esos purines que hoy ya van enterrados, porque por ley tienen que ir enterrados, cuando se aplican en el terreno tienen que ir enterrados. Antes se tiraban en abanico, había que esperar que se secaran, a que yo olía más tiempo, pero ahora van enterrados ya. Es una cosa. Imagínate Dinamarca que tiene un metro positivo y Bélgica que tiene un metro positivo. ¿Qué hacen con esos purines? Eso no nos lo han explicado a nosotros. Y no son de los menos ganaderos con arreglo a número de habitantes, son menos ganaderos con arreglo a número de cabezas. Pero no son menos ganaderos con arreglo a número de habitantes, que nos cuenten qué hacen con los purines cuando tienen un metro de superávit. Superávit. Por encima, porque allí, aparte del metro de purines que tienen, tienen un metro más de agua que no se va a apurar. Claro. A ver qué hacen. Y eso no debería ser un inconveniente para España, el hecho de decir, si aquí tenemos menos agua, ¿cómo producimos tres veces más carne que el resto de países europeos? Pero no voy por ahí. Creo que no me ha escogido la idea. O sea, nosotros podemos hacer un consumo de agua en ganadería, pero nosotros el 20% del agua, el 20% del agua que se consume en España lo consumen las poblaciones, el 10% la ganadería y el 70%, el 70% la agricultura. O sea, aquí la ganadería es un 10% del 100%. O sea, no es tanto lo que consume de agua, que es que cada uno hace las cosas. Mira, hay tres maneras de mentir. Una diciendo mentiras, otra no diciendo la verdad y otra haciendo estadísticas. Eso es así de claro. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Oiga, que el 10% del agua se dedica a la ganadería. ¿El 10% del...? Del consumo de agua anual en España. Y el 70% se utiliza para la agricultura. Mira, había un detalle en... Ahora ha cambiado, pero había un detalle. La dotación de agua de Egin en la Martínez Parra era de un metro cúbico por segundo, 900 para agricultura y 100 para consumo humano. Eso es de toda la vida. Ahora ha cambiado. Que han hecho otros convenios, ya ha cambiado. Pero en ese margen, ¿de dónde ahorramos agua? ¿De los 100 de la población? Yo os dejo ahí la pregunta. O del 80%, del 70% de agua de agricultura. ¿Es donde ahorramos agua? No es la ganadería la que pone en épocas de sequía el grito en el cielo con respecto al agua. Andrés, ¿cómo evaluarías la situación ahora mismo por sectores? ¿Cómo ves el sector porcino, el sector avícola, el bovino en vuestra región? Bueno, tener vacas en Egin hay que ser un fantasioso. Está complicado, ¿verdad? Sí, pero bueno. Tener vacas en Egin es ser fantasioso. A nivel Castilla-La Mancha, a nivel un poco región, ¿qué sector está más...? Es que Castilla-La Mancha es tan difícil de unificar porque tú llegas al Valle de Alcudia y son pastos, 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 pastos. Que se secan en verano, pero que de invierno son pastos. Aquí en Egin no hay ni pastos, ni en invierno ni en verano, para decir. Entonces, en un sentido. Aquí se está aprovechando mucho, que es el, digamos, lo que está salvando a la ganadería de ovino, caprino, pero sobre todo el ovino de carne, porque ovino de ordeña apenas hay, no hay prácticamente ninguno en la comarca. El caprino de leche sí, pero el ovino no. Y aquí, como consecuencia de la falta de pastos, se están utilizando los subproductos de la huerta, pero en gran cantidad. Me explico. El subproducto no es que sobran 5 kilos de tomates, no. El subproducto es que en esa parcela que ha producido 2 millones de kilos de tomates, ahora queda un residuo que son los tomates rojos, que se han podrido, que se han picado, que tal y cual, más las matas, más la hierba que han tenido y que le va a dar de comer durante un mes a un atajo de mil ovejas. Pero es que se acaba el tomate y nos vamos al brócoli. Y en los restos que han quedado de brócoli, nos vamos a una parcela de 8 o 10 hectáreas, que ha producido, no sé, a lo mejor 300.000 kilos de brócoli, pues resulta que entonces allí aprovecha el ganado otro mes y medio. Y sale de allí y entonces se han puesto unas lechugas. Y en el destrojo de las lechugas, o en los restos que quedan de lechugas, y así es como va a sustituir, como se va, digamos, alimentando ese rebaño que está aprovechando sus productos que si no se enterrarían de mala manera. Esa es una opción, esa es una opción, pero eso no le vale al pequeño ganadero. O sea, aquí tenemos que hablar un poco de qué márgenes hablamos de rentabilidad en la ganadería y qué puntos son de no retorno. O sea, hay un punto de no retorno a menos, porque es que la viabilidad económica no existe. Te queríamos preguntar también por las noticias recientes del brote de misteriosis que tuvo lugar en Andalucía y que ha afectado a más de 200 enfermos. ¿Tú como experto en ganadería y como veterinario, es normal que a día de hoy con la tecnología, la información que existe y los profesionales que hay, sigan ocurriendo estos casos? Siempre vamos a tener, cada un año, cada dos años o cada tres años, vamos a tener un brote. Podrá ser salmonella, podrá ser listeria, podrá ser coli... Vamos a tener uno. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hablábamos antes. En esta industria, en un momento determinado, lo que creo, lo que ha ocurrido, por las últimas noticias que tengo, es que en una mechadora, pues no se limpió bien. Y como no se limpió bien, esa mechadora, conforme iba introduciendo el adobo del mechado, pues iba inyectando también la misteriosis. Eso pasó con los pollos hace tres o cuatro años o cinco años. Pero Andrés, y si es un problema de higiene, simplemente, ¿no crees que se puede controlar, se puede solucionar? Es que imagínate las industrias que hay en España, en el sector alimentario, podemos decir que hay dos millones de industrias, por decir una cantidad, y ha aparecido en una. El riesgo es 0,0001%. Entonces, ante eso... Claro, sí, el riesgo es muy pequeño, está claro, pero claro, para estos 200 enfermos va a estar... Hombre, claro, estos 200 enfermos tienen un problema. Al final, cuando afecta y también se puede ir propagando y... Pero no me estoy inventando de que en cualquier boda hemos tenido un problema de salmonellosis. Sí. ¿Eh? O sea, estamos hablando un poquito... Esto es un riesgo que existe. Es un riesgo que existe, mira, hace... Creo que fue hace tres años, cuatro años. El problema que tuvimos con los pepinos de Almería en Alemania, por una salmonella, o sea, por una Echerichia coli, pues no era de los pepinos de Almería, era del manipulador alemán. ¿Qué fue lo que pasó, exactamente? Pues es un problema de falta de higiene en el manipulador alemán. Los pepinos habían llegado y los pimientos habían llegado perfectamente alemanes. Todo el proceso. Claro, pero si luego allí te encuentras una persona que no es lo curioso que debe de ser y en un momento determinado comete una falta de higiene, pues se va a transmitir el proceso. Pero también les da a los alemanes, ¿eh? Aunque nos eche la culpa al pimiento y al calabacín de Almería. Eso, con eso hay que contar de que cada tres, cuatro años nos va a parecer algo porque no aparece nunca nada y, bueno, pues tú te crees, el trabajador de la empresa te crees que lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque no ha tenido ningún problema. En un momento determinado salta la higiene. Pues esto es lo que ha pasado aquí. Pero vamos, si no te toca, es lo normal que puede ocurrir. Hablamos de que aunque sea muy poco probable, pero ¿cuáles serían los consejos que tú darías sobre todas las empresas para intentar reducir al 0,000 este tipo de riesgos? Limpieza, limpieza, limpieza y cuando acabe, limpieza. Ya está. Extremadamente limpio todo. Extremadamente limpio. Pues muy bien, Andrés. Creo que ya no tenemos mucho más que preguntarte. Es un placer que nos atendieses. Y nada, hasta la próxima. Muy bien. Hasta otra. Pues estas eran las declaraciones de Andrés, responsable de Ganadería de la OCA. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Y ahora vuelve de vacaciones nuestra compañera María Gil para enseñarles algunas de las fotos que, como siempre, nos manda a los usuarios a través de las redes sociales. Gracias, Jorge. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotografías o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba abriendo campos. En Instagram, arroba abriendo campos CLM. En Facebook nos encontrarás como Televisión Egin. Y si no tienes redes sociales, puedes mandarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp, 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag Abriendo Campos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Desde Egin nos mandan esta foto de un pera en el barrio de la estación. Nos lo manda Carlos. La siguiente imagen también nos llega por WhatsApp. Carla desde ISO nos manda esta foto de su cabra enana. Y para finalizar, esta imagen. Sheila Lejo desde Agra nos manda esta sandía que pesa 14,2 kilos. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguid interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias, como siempre, por haber estado aquí una semana más con nosotros, aprendiendo un poco más sobre la agricultura y la ganadería que tan importantes son para nuestra región. Lo dejamos aquí hasta el próximo jueves. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias. Gracias.